¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Y si es la primera vez que ves alguno de mis videos, mucho gusto. Mi nombre es Gisela Sánchez. En el video de hoy quiero contarles y platicarles, abrirles un poquito mi corazón con un story time. Voy a revivir lo que pasó hace dos meses que Mateo llegó a nuestras vidas. Todo comenzó el 5 de junio de este año a las 12.54 de la madrugada. O sea que ya iba comenzando ese día. Estaba acostada en mi cama, profundamente dormida, cuando casualmente, como era de costumbre, me levanté a hacer pipí. Porque como saben las embarazadas nos levantamos muchas veces a hacer pipí. Bueno, pues el caso es que me levanté y cuando terminé pues me vine a acostar. Pero se me espantó el sueño y lo que hice pues fue agarrar mi teléfono y me puse a mitotear. Pasaron 20 minutos que yo estaba ahí chismeando en mi teléfono. Y aquí voy a abrir un paréntesis. En mi embarazo aproximadamente en la semana 25, yo sufría mucho dolor en la pelvis. En la parte baja sentía como que me rechinaba. Me costaba mucho trabajo hasta darme vueltas en la cama. Me costaba ya caminar. Y era muy extraño porque aún me faltaban muchas semanas para concluirme embarazo. O sea, de la semana 25 a la 40 todavía faltaban muchísimas. Y yo me sentía que ya no podía más. Obviamente yo le comenté a mi ginecólogo muchas veces. Pero me decía que era normal, que el bebé se estaba encajando y que sabe qué. Y yo le decía es que me duele muchísimo. Es que es normal y es normal y de ahí nunca lo saqué. Sentía que en la parte de abajo como que me rozaban los huesos. Real, parecía que me hacía falta aceite. Rechinaba muchísimo y era dolorosísimo. Porque como les comento, yo estiré mi pierna derecha y sentí que me rechinó. Pero como yo ya estaba acostumbrada a que me rechinara, pues no le presté atención. Volví a moverme pierna derecha y sentí un ruidito ahora un poquito diferente. Sentí que me salió un chorrito de agua. Y me quedé yo, ¿será pipí? ¿O será la fuente? No sé, era algo nuevo para mí. Yo no sabía qué estaba pasando. Solo me quedé contemplando, pensando a ver si se me salía más agua para ver que si era o no. Cabe mencionar que entonces yo tenía 37 semanas. Entonces me faltaban todavía dos semanas para que el bebé naciera. Entonces era un poquito de miedito que me dio. Porque pues todavía no era tiempo de que el bebé naciera. Le faltaban todavía unos días. Entonces lo que yo hice cuando me salió ese poquito de pipí o agua o cosa extraña. Lo que hice fue pararme. Y en cuanto me paré, me empezó a escurrir agua de las piernas. Entonces dije, definitivamente sí es la fuente. Es la primera vez que me pasaba porque con mi primer hijo no tuve esa experiencia de que se me reventara la fuente. Lo primero que hice fue despertar a mi marido porque estaba dormido. Le dije, hey amor, despiértate. Parece que se me reventó la fuente. Y yo salí corriendo del cuarto porque mi casa está toda llena de alfombra. Todo el cuarto y la sala. El único lugar donde no hay alfombra es en la cocina. Y el baño está a un lado de la cocina. Entonces yo lo que hice fue caminar súper rápido para no manchar la alfombra. Porque pues yo no sabía que tanta cantidad me iba a salir. Entonces me fui rápido y ahí va mi marido atrás de mí. Entonces al llegar a la cocina, que es donde ya hay piso, abrí un poquito más mis piernas. Porque de aquí me fui yo con las piernas medio apretadas. Y cuando llegué allá, abrí un poquito más las piernas y se me pasó a salir muchísima agua. Entonces dije, sí, sí es, definitivamente sí es. Entonces lo que hice fue meterme a bañar. Porque yo ya estaba bien terapiada de que si me llegaba a pasar eso, todavía te daba tiempo para bañarte. Y para irte tranquila al hospital. No era de que como que se te va a salir el bebé. No. Yo ya había mirado muchos videos, leído mucho. Entonces casual me metí a bañar. Entonces le dije a mi marido, bueno, que yo me baño. Tú ve alistando las cosas, ve subiendo a la pañalera. Y mi maleta al carro porque pues tenemos que irnos al hospital. Pero aquí les quiero contar algo rapidísimo. Que es que nosotros somos mexicanos, pero vivimos en Ontario, Canadá. Yo desde el momento que salí embarazada dije, qué padre, mi bebé va a nacer aquí. Va a tener muchas oportunidades. Pero también algo que me emocionaba muchísimo era que mi esposo iba a poder estar conmigo en el parto. Iba a poder ver nacer a su hijo. Iba a poder ver todo lo que sufrimos las mujeres cuando damos a luz. Pero pues como saben estamos en medio de una pandemia. Eso era algo con lo que no contábamos. Porque obviamente sí sabíamos cuando salí embarazada que fue más o menos en octubre, noviembre del año pasado. Y apenas estaba escuchando todo eso, lo del virus y bla, bla, bla. Entonces nunca contamos de que se iba a extender tanto. Y que todos mis planes se derrumbarían por el coronavirus. Bueno, el caso es que nosotros tenemos una amiga aquí en Canadá que ella es la que nos ha acompañado a todas las consultas. Porque obviamente pues no hay traductores aquí y aquí todo el mundo habla inglés menos nosotros. Y ese era un gran obstáculo para nosotros el idioma. Y desde un principio dijimos, no, pues nuestra amiga se ofreció a estar con nosotros en el parto. Y todo igual, todas las consultas ella siempre estuvo con nosotros. Y los planes eran de que ella estuviera con nosotros en el parto. O sea, que estuviera mi esposo, ella y obviamente yo en el parto. Entonces regresamos las cosas un poquito atrás. Cuando yo me metí a bañar y que le dije a mi esposo, sube las cosas al carro, le dije. Y ahorita que salga le hablamos a Ale. Ale se llama nuestra amiga. Le vamos a hablar a Ale. Para que ella nos diga si piensa que es la fuente o no. A ver si nos vamos al hospital o que hay show. O si nos quedamos aquí en la casa a esperar a que sienta contracciones o no sé. Entonces le marcamos y le dijimos, Ale, pues está pasando esto y esto, esto, esto. ¿Qué hacemos? Yo no sé si sea la fuente. Y me dice, pero ¿qué sientes? ¿Qué pasó? Y yo pues le conté todo lo que ya les dije. Y me dijo, nena, me dijo, pues hay que ir. Tenemos que ir al hospital porque está a 40 minutos de aquí donde vivimos. Casi 50 minutos. Y todavía el tiempo que íbamos a hacer en llevar a mi hijo mayor para con mi cuñado. Porque ahí se iba a quedar en lo que yo estaba en el hospital. Entonces sí, íbamos a hacer como una hora. Y todavía teníamos que pasar por ella a su casa. Entonces me dijo, ok, véngase, aquí los voy a estar esperando. Y así. Entonces eso hicimos. Y nos fuimos al hospital. Y entonces cuando llegamos al hospital íbamos bien campantes los tres a entrar a urgencias. Y nos dijo el guardia que estaba en la puerta. ¿Saben qué? No puede pasar más que obviamente yo y una persona más. Entonces obviamente tenía que entrar Ale conmigo para lo de la recepción, los trámites y todo eso. Teníamos todavía poquito la esperanza de que más al ratito él pudiera entrar. En ese momento no nos importó porque yo ya traía contracciones en todo el camino. Yo venía. Bajé una aplicación en mi teléfono y yo venía marcando cada contracción que me daba. Y yo traía las contracciones cada tres o cinco minutos y me duraban aproximadamente un minuto cada uno. Entonces ya pues nos metimos a la recepción y Ale se acercó a hablar ahí. Entonces yo me hice un poquito para atrás porque me estaba haciendo mucha pipí. Y yo le decía, ¿dónde está el baño? ¿Dónde estaba el baño? No se miraba el baño. Ale le preguntó al guardia que sí, ¿dónde estaba el baño? Y le dijo que estaba re lejos el baño. Entonces yo sabía que no iba a poder. Entonces yo le comenté a Ale en lo que ella estaba hablando ahí con la recepcionista. Ale, no voy a aguantar. Ale, me voy a hacer pipí. Ale, me voy a hacer pipí. Ale, me voy a hacer pipí. ¿Y qué creen? No me pude aguantar. Ahí estaba yo en medio de recepción haciéndome pipí. Lo bueno es que no había gente, solo el guardia y estaba súper lejos. Entonces yo sentí muchísima vergüenza de que me estuviera haciendo pipí. Pero era muy extraño y me sentía muy confundida porque no sabía si era pipí o si era la fuente. Porque ustedes saben que la pipí pues la puedes contener. Y eso era algo que yo no podía contener. Y era muchísimo, muchísimo. Y cuando yo me estaba haciendo pipí, lo primero que hice fue voltear a ver a Ale y le dije, dígale por favor a la de recepción que me disculpe. Pero pues yo no me pude contener, no lo pude evitar. La de recepción como si nada, le dijo, ay, no te preocupes. Son cosas que pasan, son cosas normales. Hemos mirado cosas mucho peores. Entonces pues ya como que me relajé. Y ahí me fui toda miada en la silla de ruedas para la planta de arriba. Porque era un hospital gigantesco, plebes. Estaba hermoso, grandísimo. Me gustó muchísimo el hospital. Y al llegar arriba pues nos atendieron súper bien. Ale les dijo todo lo que había pasado. Que lo que me había pasado aquí en la casa. Pero que yo no estaba segura si era el líquido apniótico que se me había reventado a la fuente. O si había sido pipí. Que era la primera vez que me pasaba y que yo no lo sabía identificar. Y me dijo, no te preocupes, está muy bien. Acuéstate ahí, ponte la bata. Me dijo, te voy a hacer el tacto. Abre tus piernas. Y yo súper relajada. Extrañamente cuando llegué al hospital. Bueno, cuando me acosté en la cama y con la doctora. Las contracciones se me desaparecieron. Y dije, pues no me van a creer. Yo dije, no era la fuente la que se me reventó. Entonces espero. Ojalá y sí sea la fuente la que se me reventó. Porque si no van a decir que me hice pipí. Que me mie. Y yo no siento que sean miados. Porque yo no lo pude contener. Y la pipí sí la pude contener. Y eso no lo pude contener. Entonces yo decía dentro de mí, ojalá que sí sea eso. Ojalá que sí esté dilatada. Porque es verdad que yo tenía contracciones en el carro. Ahí venía. Mi esposo estaba de testigo de que me venía doliendo muchísimo. Llegué al hospital y se me desaparecieron las contracciones. La enfermera me dijo que tenía 3D de dilatación. Entonces se fue y me dijo, sabes qué. Ahorita va a venir la doctora. Y te va a hacer una prueba para saber si sí reventaste fuente o no. Entonces la doctora me dijo, abre tus piernas. Me dijo, te voy a meter un cotonete como de este tamaño. Entonces me dijo, te vamos a hacer la prueba. Y pues yo abrí las piernas. Volteé para el techo. Y solamente mire cuando lo sacó y el algodoncito de la cosa esa que me sacó estaba de color negro. Entonces me dijo, sí, efectivamente, sí reventaste fuente. Lo que vamos a hacer es que te vamos a mandar a caminar unas 2 horas para que el bebé se vaya bajando de forma natural. Vas muy bien. Y solamente hay que esperar. Hay que esperar a que tu bebé decida bajar. Entonces eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a Ale y yo, nos fuimos a los pasillos del hospital a caminar y a caminar y a caminar. Por mucho tiempo eran como las 3 de la mañana, 4, la verdad. Ya se sentó y yo di millones de vueltas por el hospital para esperar a que Mateo decidiera bajar. Pasaron las 2 horas y nosotros regresamos para allá con la enfermera. Y pues le hablamos a la enfermera, oiga, ya llegamos para que me haga el tacto otra vez y que no sé qué. Entonces me hizo el tacto y me dijo que tenía 4 de dilatación. Solamente un centímetro dilaté en esas 2 horas de caminada. Entonces me dijo, pues te vas a caminar otra vez. Después de que la enfermera salió de ahí del cuarto donde estábamos, Entró la doctora y preguntó que si cuánto tenía de dilatación y pues le dijimos que solamente habíamos avanzado un centímetro. Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres, puedo hacerte algo para que tu bebé baje más rápido. Te voy a estimular tus partes. Entonces yo lo que quería era que el bebé naciera allá. Entonces le dije, sí, hágame lo que me tenga que hacer. Plebes, yo nunca me imaginé todo lo que me iba a doler. Eso que me hizo, no sé qué nombre sea lo que me hizo, pero me dolió hasta el alma. Solo sentí que me dio vueltas y me meneaba allá abajo. Quién sabe cuántos dedos me metería, pero me dolió muchísimo. Me mandó a caminar después de que me estimuló y plebes, oh my god. Las contracciones se me vinieron súper rápidos. Eso que me hizo fue súper efectivo para que mi bebé bajara. Y me mandó a caminar una hora más en los pasillos que ya habíamos caminado. Entonces yo empecé a caminar como loca por todo el hospital. Y por las orillas de los pasillos había como un barandal para que tú te pudieras detener. Entonces yo daba 5, 10 pasos y me venía una contracción. Entonces me tenía que agarrar del barandal, abrir mis piernas y ponerme en una posición medio extraña. Para que se me pasara el dolor. Esa era la única manera en la que podía relajarme. Pues así pasó una hora y nuevamente nosotros nos hicimos para con la enfermera. Me revisó y tenía 5 y medio de dilatación. Entonces a los 5 supuestamente ya te pasan para otro cuarto que es donde van a ser tu bebé. Entonces la enfermera que nos llevó a esta habitación era una enfermera diferente. Y ya se le había acabado el turno a la otra. Entonces pues llegó una nueva. Y ella pues nos presentó el cuarto. Nos dijo mira de aquí se le sube, de aquí se le baja la intensidad de la luz. De que el aire. Comentó a Ale que me diera masajes. Le enseñó a hacerme masajes en la parte de acá de atrás. En cada contracción que a mí me diera. Entonces ella me estuvo estimulando así en cada contracción que me daba. Y me dijo yo no quiero que te acuestes para que tu bebé baje más rápido. Te acuestas solamente cuando tú ya no puedas más. Cuando te sientas muy cansada. Que tu último recurso sea acostarte en la cama. Yo quiero que estés parada todo el tiempo. Pues así estuve dando vueltas como loca en la habitación. Pero también estaba muy preocupada. Porque yo quería que mi esposo estuviera en el parto. Y decidimos preguntar si mi esposo ya podía subir y Ale bajarse. Para que mi esposo pues estuviera en el parto conmigo. Y le dijeron no, no pueden relevarse. La persona con la que ingresa el paciente se debe de quedar. Hasta que salgan con el bebé en los brazos. Que quien sabe si vengan infectados o no. Entonces mi corazón se derrumbó en ese momento. Me dieron muchísimas ganas de llorar. Porque todo el embarazo yo estaba mentalizada. De que mi esposo iba a poder estar conmigo. Y pues ni modo. Así pasaron las cosas. Pero también el apoyo que tuvimos de nuestra amiga Ale fue fundamental. Porque pues no, prácticamente no hubiéramos podido hacer nada. Porque si te preguntan muchas cosas. Y pues ni modo. Así nos tocó. Todo por no haber estudiado inglés antes. Bueno, siguiendo. Yo empecé a caminar y a dar vueltas ahí en el cuarto. Y plebes cada vez sentía más fuertes las contracciones. Muchísimo al grado de que yo daba tres pasos y me venía una contracción. Daba dos pasos y me venía una contracción. Ni siquiera podía alcanzar de llegar de un lado del cuarto a otro. De la ventana a la cama. Yo no podía. Porque me estaban dando demasiado fuertes las contracciones. Entonces, a lo mejor se estarán preguntando. Pues bueno, pues si te dolía tanto. Porque no te pusiste lepidural o algo para el dolor. Plebes, yo tuve una mala experiencia en mi parto pasado con lepidural. En el momento pues muy suave. No, pues si se te calma el dolor. Ya no sientes nada. Te sientes relajada. Y todo lo que te dé la gana. Pero las consecuencias vienen después. Pues yo sé que cada cuerpo es diferente. Y es muy respetable. Porque sé que algunas personas a lo mejor no tuvieron consecuencias después del lepidural. Pero en mi experiencia. Yo estoy hablando por en mí. Me fue muy mal. Porque en mi posparto. A mí me dolía muchísimo la espalda. Yo me trababa. Literal, la espalda se me bloqueaba. Cuando yo me agachaba a cambiarle el pañal a mi bebé. Me quedaba trabada. Y se sentía muy feo. Porque yo no podía tener control de eso. Entonces yo me quedé con esa experiencia. Entonces yo estaba mentalizada a que mi parto lo quería así. No sabía lo que le tiraba. A qué tan fuerte iba a ser el dolor. Voy a echar muchas ganas. Y me voy a aguantar el dolor. Según yo. Pasaron como 15 minutos. Y esto plebe se ponía cada vez peor. Era un dolor. Neta no se puede explicar el nivel del dolor que se siente. Pues las contracciones. Entonces a la vencha. Dije yo. ¿En qué me estoy metiendo? Esto es muchísimo. Yo sentía leves literal que me estaba muriendo del dolor. Pero yo estaba amachada. Que no quería que me pusieran nada para el dolor. Le dije ¿sabe qué? Siempre no. Siempre no voy a poder. Aparte del epidural. Díganme que otras opciones tengo para el dolor. Y pues me dijo. Pues este epidural me dijo. Y está la mor... Otra cosa. No me acuerdo que me mencionó. Y está la morfina. La morfina es una inyección. Y morfina plebes. Pues escucha como que pues bien acá. No de los locos. Obviamente era de broma. Sé que la morfina la utilizan para el dolor. Entonces dije. Pues póngame lo que sea. No me importa. No más. Yo no quiero el epidural. Sí póngame la morfina. Y pues me la puso. Me puso la inyección de la morfina. Aquí en la pierna derecha. Que por cierto. Me dolió muchísimo. Es un ardor lo que se siente. Como que te quema cuando te pones la morfina. Entonces. Ahí estaba esperando. A que me hiciera efecto. Eso que me pusieron. Le dije a la enfermera. Oiga. ¿Cuánto tarda en hacer efecto esta cosa? Porque me duele muchísimo. Me dijo. Aproximadamente de 10 a 15 minutos. Te va a hacer efecto. Yo le dije. Hágame el tacto por favor. Y me dijo. No. Que no te lo puedo hacer. Que va a ser muy incómodo. Y que no sé qué. A ti todavía te faltan como 3 horas. Entonces. Eso fue parte de que yo decidiera. Ponerme eso. Porque mi dolor era insoportable. Y yo estaba muy macha. De que no quería que me pusiera nada para el dolor. Entonces. Ya fue cuando yo le dije. Sí. Póngame lo que sea. Yo no voy a aguantar 3 horas. Porque. Miento. Fue antes de que me pusieran la morfina. Ella me dijo que me faltaban 3 horas. Pues después de que me puso la morfina. Me inyectó. Nos dijo. ¿Saben qué? Voy a ir por un café. Ahorita voy a regresar. Le mandó a hablar a una enfermera. Ella es fulanita de tal. Era otra enfermera. Que se iba a quedar a suplirla. En la que ella se iba a tomar un café. Y pues así quedó plebes. Ah. Ok. Que le vaya bien. Pues yo me quedé abonizando ahí. Esperando a que le diera gana a la morfina. Hacerme efecto. Que me dolía muchísimo. Entonces. La otra enfermera. Pues se quedó ahí. ¿Sabe qué? Tecleando unas cosas en un aparato. Creo que pasaron como 20 minutos. Que ella me puso la inyección. Cuando yo entré a un nivel. De que los dolores. Ya no me los podía aguantar. Yo tenía que expresar. Lo que estaba sintiendo en ese momento. Porque yo me había portado muy bien. Yo ya empecé como a quejarme más fuerte. Yo sentía literalmente. Que la cabeza del bebé. Ya iba a salir de mis partes. Entonces yo le dije. Ale. Yo necesito que me hagan el tacto. Necesito saber que tanto tiempo me falta. Porque siento. Yo siento que el bebé se me va a salir. Que se me va a caer aquí al piso. Por favor. Dígale a la señora que me haga el tacto. Porque yo no sé por qué plebes. Pero no me querían hacer el tacto. Porque era muy incómodo. Y que sabe que. Allá en México te meten el dedo. Un montón de veces. Y aquí. Todo lo contrario. Yo no sé por qué. Y si es muy incómodo. Que te lo hagan. Pero uno quiere salir de las dudas. Yo quería saber. Qué tanto me faltaba. Porque sentía que me estaba muriendo. Que me estaban partiendo por la mitad. Y yo necesitaba saber. En qué número iba. Para ver si ya iba a llegar al 10. Y ya iba a nacer mi bebé. Entonces me dijo la doctora. Ok. Está bien. Acuéstate. Entonces. Pues me acostaron en la cama. Y me hicieron el tacto. Y tenía 8 y medio de dilatación. O sea. Pues faltaba 1 y medio. Para que el bebé naciera. Yo ya no. Ya no me dejaron que me levantara de la cama. Me quedé acostada. Entonces. Las contracciones. Ya estaban demasiado seguidas. La doctora nunca se imaginó. Que yo iba a tener a mi bebé ya. Porque la otra le dijo. Faltan 3 horas. Literalmente. Desde que me pusieron la inyección. Habían pasado. Máximo 25 minutos. Entonces. La otra dijo. Que me faltaban 3 horas. Y nada que ver. Pues a los 8 centímetros. Y medio de dilatación. Ya tienen que empezar a preparar. Todas las cosas. Entonces. Pues la doctora. Que ni siquiera era su paciente. Empezó a meter todas las cosas. Le habló a quien sabe quién. Empezó a entrar gente. A poner todos los instrumentos. Y todo lo que se necesita. Para cuando ya van a ser tu bebé. Entonces. Lo que pasó. Cuando yo estaba acostada. Era de que. En las contracciones. Lo que me pasaba. Era que yo sentía. Que mi bebé. Ya iba a salir. O sea. Del 8 y medio. Se me vino rapidísimo. Yo sentía. Que en la contracción. La panza se me ponía. Súper dura. Y sentía. Que se me salía. Yo sentía. Que me estaba saliendo ya. Entonces. Ale me regañaba. Bueno. No me regañaba. Me decía. Gisela. No pujes. Porque el doctor. Todavía no llega. Las enfermeras. No pueden recibir al bebé. Y yo sentía. Una desesperación. Porque era algo. Que yo no podía controlar. Yo en ningún momento. Pujé. Solamente era una reacción. De mi cuerpo. Que el bebé. Ya estaba saliendo. Entonces. Yo le dije. Ale. Es que yo no estoy pujando. El bebé. Ya se me está saliendo solo. La otra plebe. Es la que se iba a tomar el café. Pues. Ni enterada. Ella estaba. Allá. Bien a gusto. Comiendo. Y su paciente. Ya casi con el plebe. De fuera. Espérense. Y todavía. Me tenían que sacar unos análisis. Antes de que el bebé. Naciera. Y la enfermera. La otra. Antes de que se fuera. Me dejó toda moreteada. Me picó. Muchísimas veces. No me encontraba la vena. Para nada. Yo creo que se estuvo. Como 10 minutos. Intentándome sacar. La sangre. Para los análisis esos. Y nunca me los pudo sacar. Me dijo. Ok. Pues más al rato. Como según ella. Le faltaban 3 horas. De que naciera mi bebé. Pues dijo. Pues todavía hay tiempo. Dijo la fulana. Pues no. No había tiempo. Porque todo pasó. Rapidísimo. Entonces. En ese momento. Se llenó. La sala. De gente. Yo no supe ni qué. Solo me dijo. Ale. Te van a picar. Para sacarte los estudios. Porque necesitamos. Esos exámenes. Antes de que tu bebé. Nazca. Entonces yo. Háganme lo que quieran. Sáquenme al plebe. Como sea. Yo ya. Con un alto nivel. De dolor. Yo ya no supe. Ni qué me estaban haciendo. A la primera que me picó. Ella. La enfermera. Buenísima. Que no batalló nada. A pesar de que yo. Ya estaba pujando. De que mi bebé. Ya tenía medio cuerpo. De fuera. Ella me los hizo. Los análisis. Entonces. Mateo nació. A las 8.56. De la mañana. Y. Fue. Tan. Hermoso. Todo. Después de que. Mateo nació. Es increíble. Porque el dolor. Se te desaparece. Así. En este momento. En cuanto tu bebé. Sale de tu cuerpo. Qué sensación. Tan hermosa. Yo no pude contener. Mis lágrimas. Bueno. Aunque anteriormente. Ella estaba. Llore. 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 Porque me dolía. Demasiado. Estaba gritando. Estresada. De todos los sentimientos. Que se pueden imaginar. Entonces. Cuando mi bebé. Salió. Todo. Se siente un alivio. Tan bonito. Tuve una experiencia. Que. En México. No tuve. Con mi primer hijo. Y que yo miraba. En los videos. De mucha gente. Que es el piel con piel. Que cuando nace tu bebé. Te lo ponen aquí. En tu pechito. Calientito. Mojadito. Después. De que sale. De ti. Y es una sensación. Plebes. Tan hermosa. Que. De los mejores momentos. Que. Honestamente. Nunca. Se me va. No olvidar. Ah. Ya quiero llorar. Ah. Pues. Me limpiaron. Todo. Nos quedamos. Solos. En el cuarto. Sale mi bebé. Y yo. Ya se habían ido. Todas las enfermeras. Como a los cinco minutos. Plebes. Que va entrando. La enfermera del café. Bien campante. Ay. Ya nació tu bebé. A pocos. Y todavía te faltaba. Mucho. Y que no sé qué. Ay. 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 No puedo quejar. No puedo quejar. Todo salió muy bien. Fue rapidísimo. Fue caótico. Fue todo lo que se pueden imaginar. Pero fue hermoso. Esa experiencia de que mi bebé haya nacido así. Gracias a Dios ya lo tengo conmigo. Después de ocho años volví a ser mamá. Es muy diferente tener a tu bebé cuando ya estás más madura. Todo lo que le podemos ofrecer a este bebé es muy diferente a lo del primero. Pero pues estábamos muy jóvenes. Esa es otra historia también que si quieren se las puedo compartir en otro video. Y plebes pues así estuvo toda la historia de mi parto. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Espero lo hayan disfrutado. La platiquita del chismecito aquí conmigo. Y nos vemos en un próximo video. Se lo cuidan. Bye.